Buenas tardes, María Cristina. Así es, tal como tú avanzas, nos encontramos aquí en San Cristóbal, específicamente en este hospital Juan Pablo Pina, con esta nueva tragedia que ha vuelto a enlutar a San Cristóbal. Decir que en este centro de salud se encuentran unos 11 pacientes, de ellos, de los que fueron trasladados a este hospital, uno falleció. Y decirles también que cuatro de los que están aquí ingresados son de gravedad, múltiples lesiones. También en el hospital Marcelino Vélez Santana se encuentran ingresados unos seis pacientes, cuatro de ellos son mujeres, uno en estado de gravedad. También debemos enfatizar que en el hospital de Basequillo se encuentra una menor de seis años y en ese mismo centro de salud una mujer. También hay que resaltar que en las estadísticas del hospital, del SNS, son unos dos los fallecidos hasta este momento. Aquí, a este centro de salud, se han presentado varias personas, como ustedes pueden observar, decenas de personas, para tratar de saber sobre algún familiar que pudiera encontrarse en el lugar. Y en esto, vamos a tratar de conversar con algunos de los familiares que se encuentran aquí. ¿Se encuentran trasladados? Salud. No, negativo. No tengo información de donde ella esté trasladada. ¿Cómo se enteró? ¿A qué hora le llegó la información? Bueno, yo salí a llevarle posa mía a la pita que cogieron a Guagua de San Cristóbal. Gracias a Dios, no se vio envuelta en el accidente, porque pudo que ella, si ella se hubiera abordado también esa guagua, se pudo ver envuelta en eso. ¿Ella acostumbraba a tomar esa ruta? Sí, porque estamos en la ruta, estamos en la ruta. Nosotros vivimos lo que es Villarredondo y la guagua pasa en la calle principal de nuestro sector. ¿A quién tiene usted aquí, señor? No, una vecina, una vecina es la que se vio envuelta en el accidente. ¿Qué le han dicho? No, no tengo información de ella. Me dicen que vaya al asiento Mañón, al hospital que está acá, que era el seguro antes, o Valsequillo, el Marcelino, luego que tenemos información de seguir buscándola a ver si podemos tener información donde ella se encuentra. ¿Usted está buscando a la vecina suya? Sí, positivo, positivo. Muchas gracias, ¿su nombre? Félix Luguerias. Dame, ¿y usted, para quién vino? Estamos buscando al presidente de los caballeros de nuestra congregación, que era el chofer de la guagua de pasajeros. ¿Y qué le han dicho hasta ahora? ¿Dónde usted ha ido? Bueno, realmente ha habido muchas desinformaciones. Hoy escuchamos que falleció. Vinimos acá, a la morgue, no está ahí, no está en la lista tampoco de los heridos. Fuimos al Marcelino Vélez, tampoco está allá. Ahora me están diciendo que supuestamente sí está. Entonces, estamos buscando información para regresar allá al Marcelino. ¿Que supuestamente está en el Marcelino? No dijeron que supuestamente está en el Marcelino Vélez, pero nosotros fuimos y preguntamos y no estaba en la lista de heridos. Ahora sí está ingresado, pero en la lista de los heridos. Según nos dijeron, no hemos confirmado la información. ¿Cuál es su nombre? Francia Velasco de González. Muchísimas gracias, señora Francia. Hasta este momento, según ha confirmado la directora médica de este centro de salud, hay una persona que está fallecida, joven, saludo. Mire, usted no había dicho de un familiar suyo. ¿Qué le han dicho de su primo aquí? La joven tenía aquí, habíamos hablado con ella más temprano, y tenía o tiene una prima ingresada. Decirles además que los números de heridos y fallecidos podrían aumentar, ya que todavía las unidades de rescate se encuentran en el lugar del accidente. Mucha confusión aquí en este centro de salud, donde han sido trasladados la mayoría de los lesionados en esta colisión, en este accidente ocurrido en Jaina. Decirles además que el Servicio Nacional de Salud, como dije anteriormente, tiene registrado dos personas como fallecidas. Sin embargo, la defensa civil ha confirmado unos seis. Lo que las autoridades trabajan también en unificar las cifras para determinar si se elevaría a ocho el número de fallecidos durante este accidente o si se trata ciertamente del mismo número de víctimas. Como ustedes pueden saber, es una situación aún en proceso y que ha llenado de desesperación a muchas personas que buscan a sus familiares que pudieran estar dentro de las víctimas de heridos y demás. Por lo que las autoridades han hecho un llamado a los familiares a tener cierta paciencia y aquí en los centros de salud se está tratando de brindar la mayor atención a los afectados. Como dije, decenas de personas han venido desde temprano a este hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal en búsqueda de alguna información sobre algún pariente que pudiera estar dentro de los posibles heridos en este accidente, que hasta el momento ya dijimos que las víctimas mortales son unas seis, aunque el Servicio Nacional de Salud tiene registrado en los centros unas dos personas. En este centro, aquí en el Juan Pablo Pina de San Cristóbal, hasta el momento no hay niños ingresados y como dije, cuatro sí están de gravedad de los diez y uno una persona fallecida. Nosotros estaremos haciendo contacto con ustedes más adelante en caso de tener cualquier información relevante. Retorno contigo María Cristina.